¡Hey Wattapig, Sinti! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este review del nuevo modo Supremacía Capital de Star Wars Battlefront II. Primero que nada, quiero decir que el modo actualmente es injugable. Las partidas se buguean, te saca justo cuando está por iniciar, tarda mucho en encontrar partidas y si llegan a encontrar una partida buena, aprovechenla porque será muy difícil que se repita. El nuevo modo es en teoría una reinterpretación del modo conquista de Battlefront II de Pandemic. Digo en teoría porque se parece más al modo conquista de Battlefield, aunque en realidad es una mezcla de este con el asalto galáctico tradicional. Junto con este modo llega una actualización que rebajó el precio de todos los héroes de la época en juego, así como de los refuerzos los cuales recibieron dos nuevas adiciones, el Arctrooper y el Droid de Comando. Ambos pueden jugarse tanto dentro como fuera de Supremacía Capital. El modo se siente fresco, el ajuste de precios así como el mapa mediano hacen que el juego sea frenético y lleno de emoción. El mismo se divide en dos partes, la primera en un terreno amplio donde se siente más cómodo como el modo conquista en donde se puede llegar a armar todo un caos por el control de los puntos y luego la segunda parte en donde nos enfrentamos en la parte del equipo que ya perdido en la primera parte. Dependiendo de los resultados de la misma, el equipo perdedor deberá defender su base del equipo enemigo. En esta segunda sección el terreno es mucho más cerrado y se llega a sentir como un asalto galáctico pero mucho más abusivo, ya que el equipo que logre primero tener la ventaja arrinconará fácilmente al otro haciendo que esta sección sea mucho menos justa y hasta cierto punto frustrante. En conclusión, este modo aporta novedosos cambios al juego pero le hace falta pulirse bastante sobre todo en aspectos de conectividad ya que muchos errores que como ya dije lo hacen injugable. Sin más espero esta review les haya gustado, soy Rascali y nos vemos a la próxima.